Hola mi gente, buenos días. Les mando un saludo desde Jaya Lía, para toda mi gente, para todos mis suscriptores, pidiéndoles disculpas porque la verdad que hace muchísimos días que no puedo subir ningún video, pero es que me he sentido mal con un dolor en un brazo y bueno, ya hoy estoy mejor. Y quiero hacerles una recetica fácil, rápida y especial. Les voy a hacer aquí unos espaguetis para que ustedes vean que es rico y fácil de hacer. Y sobre todo que les van a quedar espectaculares. Todo el que los coma les va a gustar y se van a acordar siempre de esta receta que les voy a dar para los espaguetis. Lo único que voy a usar, miren, el paquete de espaguetis, un paquetico de queso mozzarella. Si a ustedes les gusta otro queso lo pueden usar, a mí en especial me gusta el mozzarella. Creo que en otras ocasiones se los he dejado saber. Este paquetico de jamón picoteado, sal, esta lata de crema de pollo y salsa ragún con sabor a carne. Eso es lo único que voy a usar. Ya aquí tengo puesta el agua calentando, que ya voy a echar los espaguetis. Entonces voy a echar los espaguetis, en lo que los espaguetis se van ablandando. Voy abriendo las latas de los condimentos y entonces, fíjense, ni ajo, cebolla, aquí no hay nada. Salsa ragún y crema de pollo, sal, jamón y queso, nada más. Entonces voy a echar los espaguetis a ablandar en agua con sal y en un ratico estamos viendo. Entonces echamos los espaguetis a ablandar y mientras tanto vamos preparándonos. Como hierven esos espaguetis ahí, ya le queda poquito. Ya falta poquito ya. Se me olvidó decirles, discúlpenme, que también uso dos cucharaditas de mantequillo. Pero bueno, ya después verán. Bueno mi gente, entonces mira, como pueden ver ya los espaguetis están. No se pueden ablandar mucho porque después se ponen muy pastosos. Pero ya están listos para sacar, entonces vamos a sacarlos. Vamos a colarlos. Hoy necesito ayudantes. Ahora vamos a lavarlos ahora. Abajo de la pina. Ponme la caldera esa ahí en el fogón otra vez. No importa que le quede un residuo. Vamos a lavarlos ahora para que suelten bien todo el almidón. Para que suelten bien todo el almidón hay que lavarlo y escurrirlos bien. Ahora aquí en la caldera vamos a echar, como les dije, dos cucharadas de mantequillo. Para que se vayan... Para que se derrita ahí. No importa que haya quedado ahí un... Un espagueti dando hueco. Vamos a esperar ahora que se derrita la mantequilla. Mientras se escurre bien... Mientras se escurre bien el espagueti. Vamos a derretir la mantequilla aquí. Déjame coger la espumadera plástica porque estas calderas son muy delicadas. Si se arañan, la perdemos. Vamos a derretir ahí bien la mantequilla. Recuerden, dos cucharadas de mantequilla. Y ya. Échame el espagueti ahí. Ahora ahí echamos el espagueti bien lavado y escurrido. Entonces ahora que ya están los espaguetis ahí con la mantequilla, lo primero que le vamos a agregar es la salsa de ragún. El pomo entero de salsa de ragún, entero sin miedo, el pomo enterito y lo revolvemos. El pomo enterito, enterito de salsa de ragún. Lo revolvemos bien. Les recomiendo la salsa de ragún que tenga sabor a carne. Se la revolvemos bien. Lo embarramos bien ahí. Recuerden que esto es para un paquete de espagueti. Ahora le agregamos la lata de crema de pollo. Entera también. Hay que esperar que esté bien caliente para que derrida bien la lata de crema de pollo. Ustedes verán que rico le van a quedar esos espaguetis. Tuve que usar a mi hijo de ayudante porque tengo un hombro que no lo puedo mover mucho. Revuélvele bien la lata de crema. Ahora le vamos a echar el paquetico de jamón. Entero el paquetico de jamón. Todo eso es para un paquete de espagueti. ¿Cómo les está pareciendo que está quedando? Me imagino que estén ojos abiertos. Porque es muy rico que les va a quedar. Trata de revuelver un poquito con el tenedor sin que el tenedor te llegue al fondo del caldero. Que si no se me echa a perder el caldero. Para que revuelva bien. Porque estas cosas plásticas no son tan efectivas como el hierro. Ahí, ya. Entonces ahora le vamos a agregar el paquete de queso. Completito. De estos espaguetis pueden comer perfectamente 6 o 7 personas. Porque crece mucho con todo lo que se le echa, crece mucho. ¿Ven? Pero les van a quedar muy jugosos. El día entero pueden volver a comer espaguetis que no se le ponen secos. Incluso yo los he guardado en el frío y al otro día los caliento en el macrubre. Y están perfectamente. Ya, déjalo ahí. Ahora, miren, solo nos resta ahora ponerle la tapa y esperar un poquito, unos 3 o 4 minutos para que se calienten bien y se derrita todo el queso y se caliente bien todo el jamón. Porque obvio que el jamón estaba frío, el queso estaba frío. Y el espagueti lo lavamos debajo de la pila. Entonces, tenemos que esperar ahora unos 4 minutos a que esto caliente bien. Como ven, ya está perfectamente caliente. Ya pueden ver lo jugoso que están. ¿Ven? Ya con su queso derretido, todo. ¿Ven? Ahora se los voy a servir en un plato para que vean. Miren, les voy a demostrar con la cuchara para que vean cómo quedan jugosos. ¿Ven? 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 Como pueden ver, ya están listos mis espaguetis. Ya el fogón está apagado, ya mis espaguetis están listos y aquí lo tienen servido. Ya pueden ver, miren, cómo queda jugoso. Y con su queso derretido y todo. Como pueden ver, ya está todo listo. Ya me podrán decir si les gusta o no les gustan mis espaguetis. Espero, si les gusta, que se suscriban a mi canal. Y bueno, si quieren cualquier comentario que me dejen, yo les contestaré y ya les explicaré y les diré cualquier cosa. Sí, les recomiendo los espaguetis porque quedan muy espectaculares. Ya se acabó ese espaguetis seco. Aquí tienen en la sazón de cari sus espaguetis bien mojaditos. Ok, bueno. Los quiero, mi gente. Gracias a todos. Gracias a todos.